el mundo es todo el carácter pollo y nueve y poco de reciclado bueno quiero apretar un momento su atención por favor solamente son cinco minutos por favor puede medir que hablar de que va a cambiar el horario bueno lunes y miércoles lunes y miércoles voy a bajar hacia minecraft 1.52 o sea los capítulos de primer capítulo segundo capítulo del capítulo así cuarto capítulo bueno lunes y miércoles bajaré eso y lo viernes bajaré de juego de alambre bueno no sé si me entenderán los miércoles todos los miércoles bajaré juego de alambre y los lunes y miércoles bajaré eso de capítulo eso y los martes bajaré todos los martes bajaré outclass juego de terrores outclass no sé si no sé si lo habrán jugado yo lo voy a jugar y no sé y bueno y el jueves voy a bajar San Andrés San Andrés todos los jueves bojas San Andrés y los sábados todos los sábados un sábado de terror voy a bajar como se llama amnesia un juego de terror también que es amnesia pero jugar en la noche claro amnesia pero bueno eso era todo su atención por favor y yo no y yo no quería o sea quiero que que vean el vídeo no no quiero que adelante en los vídeos que mi vídeo será máximo 15 minutos claro 15 minutos pero bueno yo lo hago yo lo hago estos vídeos para que se diviertan para que se distraigan para que se distraigan en mi vídeo para sacar lo que sea una sonrisa a cada uno y o sea pues yo le saco una sonrisa yo hago el vídeo y usted por favor compartan el vídeo y dale me gusta no sé a sus amigos y amigas que comparten pues yo le hago el vídeo para que se distraigan para que se rían se diviertan lo que es tan triste por favor yo hago por eso el vídeo por eso por eso ahí vale eso nomás quería saber su atención por favor y lo vídeo subiré subiré la alas a ver a las 11 de la mañana claro 11 de la mañana subiré esos vídeos lo vídeo máximo será máximo si lo vídeo subiré a las 11 de la mañana vale todos los días voy a voy a jugar voy a voy a ahora todo desde este lunes voy a voy a a pasar más voy a jugar todos los juegos eso eso cuatro juegos y por eso me voy a votar ocupadísimo que porque debo cargar otra para otra página o sea al momento yo yo cargo con frat como se llama yo grabó con eso pero después a la otra página para eso para ponerlo ahí y guardarlo el el vídeo ahí lo que indudó y de ahí de lo 15 minutos se se cargan unos por ciento si demora media hora por cada juego que hago pero bueno y son casi todos los días y el domingo votar ocupadísimo por todo el juego y lo hago por ustedes para que se diviertan por todo eso porque se diviertan porque se rían y sacar una sonrisa ustedes vale y nos vemos en el siguiente capítulo chao